Propuesta que el día de ayer presentaron, presentó el Partido Revolucionario Institucional, estuvieron los diputados locales, le decía yo, la diputada federal María Alemán, justamente en esta propuesta que le llaman también de movilidad inteligente para el municipio, la zona metropolitana de Querétaro. Agradezco mucho, está en la línea telefónica el ingeniero Juan Gerardo Vázquez Herrera, mi querido ingeniero, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Muy buenos días, Aurelio, igualmente. Gracias por tomando la llamada, mi querido Juan Gerardo Vázquez Herrera, mi querido ingeniero, preguntarte primero, ¿hay una propuesta de movilidad inteligente? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se podría implementar, por lo menos, en la zona metropolitana de Querétaro, mi querido Juan? Así es, Aurelio, como tú sabes, hay una preocupación, hay una preocupación de toda la ciudadanía, de todos, cada día perdemos al mes por lo menos un minuto, ¿no? Sí. Nos damos cuenta, creo que cada año vamos cambiando nuestras costumbres de salida, ¿no? Cada vez tenemos que salir más temprano, cada vez podemos hacer menos cosas. Entonces, hoy, en día, cada vez más las oficinas tienen que tener comedores, la gente no puede ir a comer a su casa que regresaba al trabajo, cuando llegamos hace unos años. Sí. Hoy, prácticamente, los mitos tienen que comer en las escuelas, hoy tienen que dar tiempo a hacer menos cosas. Cada día, cada día tenemos que levantarse más temprano para poder llegar a la misma hora del trabajo. Y esto tiene pozos, te cuesta comer en las oficinas, te cuesta el desgaste a las personas de no poder estar en tu casa más tiempo, de levantarte más temprano, de no hacer entretenimiento, porque al final del día no te da tiempo, ¿no? La ciudad cada día, y si nos fijamos cada semana, cada mes, las colas en nuestras calles llegan más lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy, vemos que no ha funcionado lo que se ha propuesto, y es un tema de muchos años, sabemos que la ciudad se crece, sabemos que no la podemos parar de crecimiento. Necesitamos generar cosas ya urgentes, cosas que a lo mejor no son populares, cosas que a lo mejor no son fáciles o baratas, pero necesitamos empezar hoy, ¿no? A final del día, hoy necesitamos, o sea, la única forma de bajar el 50% de los coches, como algunos lo propusieron, es que la gente los deje de usar, ¿no? Sí, claro. A final del día no lo puedes generar por arte de magia, necesitamos generarle a la ciudadanía, por una parte, hacer una refrigeridad vial, ¿no? No podemos estar transitando como se necesita hoy, necesitamos a corto plazo y rápido generar una inmediata vial, con algunos cambios en sentidos, con algunos cambios en vueltas, con algunos cambios en algunas costumbres de cómo llegar a un punto u otro. Sí. Para poder bajar, no se puede ya generar obra durante el día, ¿no? Correcto. Hoy en día, si de pocilla no cabemos, si de pocilla, los puestos están en colas, y es desesperante ver que están pavimentando a las 3 de la tarde. O que están bajando un camión en una obra, invadiendo un carril para poder bajar material a una obra, o que están entrando a una fábrica, a un camión, y hace 10 minutos se van a tener una vuelta. Sí, claro. Para poder maniobrar. Sí, claro. Oye, no. Dime, 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 dime. No podemos estar ya, que la ciudadana no puede aguantar, necesitamos ir a ciertos actores que ayuden a retrasar el tardado del coche, pero a la par tenemos que generar una alternativa vial que sí haga que la gente de este usuario de automóvil. Hablas, hablas de cierre y apertura de entradas y salidas de vialidades primarias, de la restricción también, de entrecruzamientos innecesarios, y también de una semaforización verdaderamente inteligente, Juan Gerardo. ¿A qué te refieres? Pues mira, habíamos, hemos visto, ¿no? Cómo cambiaron, cómo los semáforos se cambiaron en el tren o pasaron. Sí. No funcionaron, ¿no? Hoy en día es más lento, no funcionan, no hagan semáforos inteligentes. Creo que ahorita ya viene un proyecto de volverlos a cambiar, volverlos a cambiarlo. Entonces, en la hora sí, realmente, si los van a cambiar, realmente sean formados inteligentes, que funcionen bien, que trabajen. Antes los semáforos sí funcionaban, entonces se los cambiaron. Pero al final del día, hoy necesitamos que funcionen. Creo que ya vino una licitación por ahí. Entonces, sí, verificar que sí sean inteligentes y que realmente sí funcionen, ¿no? Necesitamos ser ingenierías. Te pongo un ejemplo. A ver. La Plaza de Toros, lo que es verdad, constituyentes con 5 de febrero. Sí. Si hay puente que baja, el puente que viene de nuevo, cuando tiene cuatro años, que se baja a la Plaza de Toros, que viene de 5 de febrero. Nos ubicamos ahí, baja a estudios constituyentes y va a ser corregidora. Sí. Pero la gente que baja también va a estar desde la hacienda o hasta el campestre. Hay un cruzamiento ahí de la gente que viene constituyente, que quiere ir a corregidora, de la gente que va del puente, que quiere ir a la hacienda, cruza, hasta que se tenga el tráfico. Si generamos que la gente que baja del puente se vaya directo a la corregidora y no se va a pasar a la ciudad de la hacienda, y la gente que venga a la ciudad de la hacienda, usa el viejo distribuidor, va a llegar también a la cuestión que llega al mismo punto. Pues acciones como esa, que va a ser una guarnición que nos va a costar a lo mejor al estado o al municipio 100,000,000 pesos o máximo o menos, podrá ahorrar en ese nodo unos 5 o 7 kilómetros menos de tráfico. ¿Por qué? Porque la gente ya no se va a cruzar, va a haber menos tráfico, va a ser más fluidez. Y así como esos puntos nodos, esos puntos totales, hay muchos en todo el estado o municipio, ¿no? Hoy tenemos que pensar ya un tema real, de zona metropolitana, lo que es la corregidora, afecta a Querétaro. Lo que sucede en el Marqués, afecta a Corregidora y a Querétaro. Ahí hicieron un planteamiento, perdóname, mi querido ingeniero Juan Gerardo Vázquez Herrera, sobre el tren ligero, este tren ligero. ¿Cómo podría ser esta consideración, esta propuesta? Y hace momentos que echábamos al presidente municipal Luis Nava Guerrero que decía, es un proyecto muy caro, no alcanza el presupuesto del municipio de Querétaro. Primero, que nos expliques en qué consistiría este proyecto del tren ligero, si no tienes inconveniente, por favor. Sí, mira, a tener la idea de que fue un estudio que hizo, que hicieron un programa de movilidad inteligente. ¿Cómo hacer que la gente realmente necesite el coche, no? Hoy lo que pasó en el transporte, el red bus fue una dignificación del transporte, funciona y que vale, pero al final el día tiene que complementarla a la gente. Hoy hay que hacer una pregunta, ¿cuánta gente ha dejado el coche hoy? Sí. Por usar el nuevo sistema de transporte. Yo creo que muy poco, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánta gente ha dejado hoy, con la ciclopita que hicieron, cuánta gente ha dejado de usar su coche por andar en pit? Un poco, no ha funcionado, ¿no? No ha funcionado la estrategia. ¿Y cómo se mide? Cuando la gente no se mide más. Y otra pregunta es, en el transporte de camión, ¿hoy cabríamos si lo dejáramos de usar todo? Sí, 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 si no lo usas es porque no funciona. Y de por qué no cabríamos. Sí, sí, sí. Hoy hay una solución en la que realmente puedas dejar el metro, sería una solución que si realmente no le alcanzaría a la ciudad o al Estado, tendría que empezar el sistema municipio, no para hacerlo. Pero el tranvía es un proyecto económico, hablando, comparando con proyectos como el metro. Es un proyecto económico que sí funciona, y sería el inicio de los cimientos para dar el día de mañana un proyecto estable de una red de metros. Ahora estás hablando ya de una visión metropolitana entre el Marqués, Querétaro y Corregidora, ¿no? Y en un futuro hasta San Juan del Río, ¿no? Hay que pensar siempre también en San Juan del Río, que genera mucha... Ahora, ¿alcanza el dinero para hacer un proyecto de esta naturaleza, de este tamaño, Juan Gerardo? Lo que cansa el dinero es un proyecto que vale 11 mil millones de pesos. Más o menos, dos líneas, las primeras dos líneas. Hoy, vamos a ver... Hoy nos presumen que tiene finanzas sanas tanto el Estado como el municipio. Son estados que están bien, apenas en el día tienen finanzas sanas. Es un proyecto que vale alrededor de 11 mil millones de pesos. Yo creo, calculo que el municipio Querétaro debe tener al año presupuesto arriba de 8 mil millones. El Estado, creo que está arriba de 50 mil millones. Por supuesto, acelerando una visión inteligente con una concesión, buscando con las armadoras que... Hay ciertas armadoras de diversos países como Japón o China, que no solo te pasen el crédito, China se llega a subsidiar una parte del proyecto sin tener sustentabilidad. Sí. Y hay formas de hacerlo. Y a final del día, por supuesto que a una ciudad como Querétaro, tan pujante, tan grande, y a un Estado como Querétaro, le alcanza para generar un proyecto a mediano, ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo, sin poner en riesgo las finanzas del municipio o del Estado, o de tener un proyecto que realmente son tantos que necesitan. Urge un proyecto que urge, que le demos a la ciudadanía una opción para que realmente pueda dejar el coche. Bueno. Estamos a punto de colapsar las calles. ¿Dos tres? ¿Dos tres? ¿Dos tres? ¿Dos tres? Sí, Juan. Sí, dime, dime, dime. ¿Dos tres? ¿Dos tres días como cada día va creciendo el térmico? Como ya no hay horas pico, prácticamente hay trámitos hasta los sábados, ¿no? Sí. Pues sí, tú generas un transporte como el tren ligero o tranvía, en el que generas rutas para que todo el mundo tenga la opción de dejar el vehículo, va a procurar una solución a futuro. Cueste, al final del día, no cueste lo que cueste, pero sí haciendo bien los números, por supuesto que la descansa y dan los números a los municipios. Que hoy no empata con su proyecto de transporte, o podría llegar a chocar o a modificar, a lo mejor sí, ¿no? No empata con su proyecto, pero realmente el proyecto... Se podría mejorar, ¿no? A lo mejor se podría mejorar, ¿no? Se podría mejorar en un momento determinado. Oye, me dice la gente, me dice la gente, ¿por qué cuando ustedes fueron gobierno, y digo los priistas fueron gobierno aquí en Querétaro, ¿por qué no hicieron este proyecto? Mira, nosotros hemos dejado, muchas de las obras que se dejaron, digo yo, en mi ramo lo que hicimos fue hacer proyectos de alidades y de carreteras, que fue lo que nos tocaba en nuestro ramo. Sí. Yo veníamos siempre implementando, desde este que vengo estudiando el tema del tranvía, hoy ya se dan los números, hace ocho años no se daban, pero tienen el día de hoy, son proyectos que dejamos en el cajón nosotros hace ocho años, seis años, hoy, para platicarte, el proyecto del puente que se están haciendo hacia Bernal Quintana. El viaducto de Oriente, ¿no? Esto que está en el cajón hace siete años, este creo, que hoy lo están haciendo, que bueno que lo hagan, ¿no? Sí, 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 claro. Generamos muchos proyectos de habilidades que hoy se están logrando, ¿no? Prácticamente todas las obras viales que están alrededor de los carreteras, son proyectos que se dejaron ahí, y que están ahí en la entrada de la recepción, los proyectos en gobierno. Bueno. Hoy en día proponemos, ponemos este proyecto y nos sumamos a lo que pueda generar, ¿no? Lo que queremos es que hagan, ¿no? Y nosotros estamos en un tema de brillar, es un tema de decir hoy, y es algo que no hemos visto desde antes, ¿no? No más hoy lo queremos como tema que ya se lo estamos viendo en el sentido de necesitamos y necesitamos ver que lo que estamos haciendo hoy no está funcionando, necesitamos cambiar la estrategia y empezar hoy. Los proyectos de movilidad son lentos. Oye, Juan, nada más un tiempo, que nos queda un minuto nada más, pero preguntarte dos cosas. Llamaron a comparecer al director del Instituto Cretano del Transporte, y te pediría en un minuto que nos dijera. También tengo aquí en mis manos una carta que han enviado al arquitecto Romy Rojas, ella secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad, Juan Gerardo? Mira, lo que queremos conocer es que, ¿qué han hecho hasta hoy para el tema de movilidad? ¿Y qué falta por hacer? ¿Para qué forma nosotros podemos ayudar? ¿Con qué forma lo que estamos proponiendo pudiera ayudar a mejorar? A empezar hoy a generar proyectos, a generar acciones rápidas que podamos ayudar a generar, y acciones que van a tomar tiempo, pero si no se piensan hoy, un proyecto de esta naturaleza toma un año y medio, dos años en hacerse. Si no la hacemos hoy, tardaremos más tiempo, ¿no? Un año. Si esperemos un año, dos años o tres años, nos va a alcanzar, nos va a rebasar, nos vamos a, y se va a pelazar la ciudad. Hoy lo ves, o sea, no hay que estar en la provincia de B, como, pues la ciudad cada día, pues vamos perdiendo más calidad de vida, vamos perdiendo más tiempo, vamos perdiendo más dinero, porque también el tiempo es dinero, ¿no? Claro, sí, claro, y es pluralidad, es pluralidad y son negocios, son comercios, son mercados, es desarrollo, es crecimiento también, mi querido Juan Gerardo Vázquez Herrera, ¿no? Así es. Oye, pues te mando un abrazo, te agradezco mucho, estaremos al pendiente y atentos, entiendo yo que van a seguir en esta misma línea, hablando de este tema de la movilidad, entre otros temas, y bueno, pues aquí estamos a la orden, como todos los días, mi querido Juan Gerardo Vázquez Herrera. Me interesa que luego de hacer algo, que empezamos hoy a generar algo, que finalmente llegue a abonar y a cambiar lo que sirva en la ciudad. Que sirva para los ciudadanos. Gracias, Juan Gerardo, te mando un abrazo, un saludo, que tengas buenos días otra vez. Ya se cortó ahí la llamada. Bueno, como siempre, muy amable, gracias. Gracias, también me dice don Carlos Gómez. Oigan, también felicidades, que bueno, los comentarios también tienen toda la razón. Yo vivo aquí, en Gerardo, desde hace 20 años, y cuando llegué, salía de dos a cuatro para ir a comer a mi casa. Me daba tiempo de regresar, y a veces hasta dormir un ratito. Y hoy está de locos este ritmo de vida. Además, de que gasto más dinero en comer en la calle. Es muy buena la opción, lo del tranvía, pero que, o dice también que, ojalá que lo pueda lograr también Luis Nava, que hay dinero que proponen ellos, los del PRI, para que esta propuesta se lleve a cabo. Por favor, den la solución a la gente, a la gente que siempre se queja también, y que obviamente, pues, dicen que no hay dinero en los gobiernos, pero hacen obras que, de repente, resultan inútiles y costosas, como la ciclovía. Felicidades, me dice don Carlos Gómez, de Villas Fontana. Aquí hay unos límites entre Corregidora y Querétaro, por cierto. Bueno, su opinión es siempre la más importante. Son las 7 con 43 de la mañana. Hacemos una pausa. De regreso voy a platicar en esta mesa de trabajo con la licenciada Adriana Beraza Arellano. Ella es directora de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui. Convocatoria y maestría. Maestría, justamente, ahí en esta Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui. Una pausa. Volvemos su opinión, siempre la más importante. Regresamos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro 24 7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro.